En las últimas semanas se han registrado graves accidentes en todo el territorio nacional. Según el vocero de la Policía Municipal de Tránsito, muchos de los percances se han originado por medio de la falta de responsabilidad vial, como también ha afectado a las fuertes lluvias en las últimas semanas. Solo en dos semanas ya se han registrado en la ciudad capital dos fuertes accidentes que han cobrado la vida de tres personas. Estamos hablando de accidentes graves, por lo menos tres casos al mes, y van relacionados específicamente en puntos donde hay velocidad y donde hay un desplazamiento lineal. El pasado lunes se registró un accidente en la 20 calle y zona 10 de la ciudad de Guatemala, que dejó sin vida a dos personas en el lugar, un motorista y un peatón. Pues yo me encontraba haciendo mantenimiento en el parqueo, cuando escuché el ruido, me asusté porque fue un tremendo ruido, ¿verdad? Y lo que yo hice es ver y dónde para dónde salir, porque yo la verdad, como estaba dentro de lo que era el parqueo, cuando vi que iba el camión, corrí, pero todavía fui alcanzado con un pedazo de bloque en la mano derecha. Según Miguel Ángel, el camión lleva varado en el lugar más de 24 horas. El dueño de la empresa aún no se ha hecho presente, mientras que el conductor se dio a la fuga. Enfrente de ese lugar se vivía otra trágica historia, una mujer quedó sin vida dentro de una casa. Solo se escuchó el rechinido, cuando todo se nos vino para abajo. Yo quedé atrapado, yo escuchaba que mi jefe decía, sáquenlo, sáquenlo, cuando yo sentí, me asusté más cuando vi mi camisa llena de sangre, pensé que era mi sangre, que no, era de una señora que se había caído encima de mí, muerta. Estaba todo en mí, porque yo estaba abajo y ya estaba arriba de mí. Cuando yo me sacaron de todo de abajo, cuando me levantó, cuando vi toda la sangre, dije, es mía. Comencé a revisarme, cuando vi que no, no era mía. Cuando vimos a la par, estaba la señora muerta. Según las estadísticas que nos ha dado Provial, más de 1.500 accidentes se han registrado en lo que va del año. 212 personas han fallecido y 712 personas han sido trasladadas a centros asistenciales. Según Amilcar Montejo, entre 20 a 30 colisiones se dan al día y más del 10% tienen que ver con transporte pesado. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera.